El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos, ensumbres, descurros Abre el viento, abre el viento Ha nacido en un portán de Belén Y el niño a Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no puedo más que un pico tambo Pico tambo Pico tambo Y el trono se te ha portado a Belén Con mi tambo El camino que lleva a Belén Voy matando con mi viejo tambo Nada mejor hay que yo pueda hacer Su renguacito es un canto de amor Abre el viento Abre el viento Cuando Dios me vio tocar a ti Mi sonrío Mi sonrío Y no puedo más que un pico tambo Abre el viento La hija bendito Abre el viento Si te ha portado a Belén Mi sonrío